Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un conejito al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un conejito al estilo kawaii ¿Cómo lo vamos a dibujar? Pues muy sencillo, vamos a dibujar primero un círculo como este que estáis viendo aquí para la cabeza Vamos a ponerlo un poco girado y le vamos a dibujar las orejas así, aquí arriba, así, de lado ¿Vale? Así que en esta altura vamos a poner una rayita y como si fuera una Y Y aquí un óvalo, le vamos a poner aquí una rayita y esto será la boca con la típica paleta, los dientes de conejo Aquí le vamos a poner un óvalo, otro óvalo y ahora aquí abajo vamos a ponerle el cuerpo, el cuerpo tiene que ser un poquito más pequeño Vamos a ponerle también un poquito aquí de mofletes y aquí vamos a ponerlo un poco planito por esta zona, ¿vale? Por la parte de abajo Voy a borrar esto para no despistaros y ahora aquí vamos a hacer una línea así, otra así, fijaros que aquí como que se abre, como que es una V Y luego aquí una línea para unir esas patitas que es lo que son, ¿vale? Esas patitas delanteras Y aquí un par de rayitas que se apreciarán poco pero son los dedillos de este conejo Y aquí un circulito para que más o menos se entienda que eso es la cola Le vamos a poner un circulito aquí y otro aquí para el brillo de los ojos y por último un par de bigotes Y este es nuestro conejo kawaii Bueno, es el boceto, ahora vamos a pasarlo a tinta y luego vamos a darle un poquito de color Vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Bueno, y también tenemos por aquí una nube, una nube así enfadada al estilo kawaii, muy sencilla de hacer Si queréis hacerlo podéis pasaros por el vídeo que os lo dejo justamente ahí arriba Y ahora sí que sí, vamos con el entintado Vamos a darle tinta a nuestro conejo Y yo lo que siempre intento en la parte del entintado es dejar las cositas un poquito más definidas Darle algún detallito como ese que habéis visto Dejar abiertas zonas que tienen que estar más conectadas para que no sea un círculo perfecto Sino que esté ya conectado por ejemplo la cabeza con el cuerpo Así la pata pues las vamos a poner un poquito que se distinga un poco más los dedos por ejemplo Y aquí pues darle un poquito de chicha Luego vamos a definir bien las orejas Y las dejamos pues conectadas con la cabeza como hemos hecho con el cuerpo Vamos a darle aquí con una rayita y otra por aquí La boca con los dientes Este ojo Este otro ojo Con el brillo Los bigotes Y bueno ya solamente hay que borrar el lápiz y comenzaremos con el color Vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? Pues hazte con el Cómo dibujar Kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México Bueno pues yo ya tengo preparado mi dibujo He borrado el lápiz, lo he dejado limpio y ahora lo que voy a hacer es colorear con un verdecito la parte esta de los ojos Así Voy a utilizar un color rosado para lo que es la lengua Que estaría aquí justamente debajo de los dientes Y como no quiero dejarlo así tan blanco voy a buscar un colorcito por aquí Que vaya bien para darle un toque más ¿Cómo diría yo? Un poco de alguna manchita por ejemplo en el ojo Aquí por ejemplo Le vamos a dejar una manchita en este ojo con este tono Así Vale Y ahora le vamos a hacer lo mismo en el otro ojo Le vamos a poner alguna mancha por aquí Vale Y bueno y yo creo que con ese con estas manchas más o menos quizás alguna por aquí Para que esté más o menos equilibrado Y ahora lo que le vamos a dar es el detalle de esta sombrita que siempre le añado yo por aquí Al ojo Y con esto tenemos terminado a nuestro conejito al estilo Kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Buba! La 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 ¡Gracias!